Bueno, hoy iniciamos un ciclo de entrevista que denominamos Diálogos Cercanos. Van a ser entrevistas a personalidades destacadas que residen en distintos lugares de América Latina. En estos momentos es un contexto un poco adverso para lanzar este tipo de entrevistas, porque estamos transitando a nivel mundial una verdadera crisis que se despliega en distintas dimensiones y se articulan entre ellas en la dimensión social, en la dimensión económica y en la dimensión sanitaria ecológica. Bueno, a pesar de este contexto, y teniendo como referencia ese mismo contexto, vamos a iniciar estos diálogos cercanos con una entrevista a una reconocida investigadora que reside en México, que se llama Alicia Secardi, que investiga en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y además es miembro del más alto nivel del Sistema Nacional de Investigaciones de México. Su tema de referencia es la ciudad y la ha abordado desde distintas perspectivas, aunque podríamos señalar que los temas principales son la vivienda, la pobreza urbana y la gobernanza. En su múltiple actividad de investigación, también hay que decir de gestión, porque ha sido y es una gestora de proyectos de investigación muy eficiente, muy activa, muy dinámica, como Alicia, que es muy reconocida y ha tenido múltiples reconocimientos por su actividad en la investigación académica. Bueno, Alicia, vamos a iniciar. Bienvenida a este diálogo, un gusto de volver a hablar con vos y vamos a iniciar este diálogo. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y me da mucho gusto estar nuevamente en la Universidad Nacional de Quilmes de Argentina. Bueno, hay que señalar que tenemos el apoyo y la cooperación siempre activa y sumamente eficiente de Claxo TV y de la Universidad Nacional de Quilmes TV, que articuladamente realizan este soporte tecnológico para que se puedan concretar estas entrevistas y además van a difundir los resultados de esta entrevista. Entonces, quiero agradecer a las dos instituciones por el apoyo que nos dan. Bueno, Alicia, cuando quieras, iniciamos. Claro, adelante, cuando tú quieras. Bueno, la primera pregunta se refiere a que vos has abordado y escrito sobre diferentes modelos de ciudad y de gobernanza que coexisten conflictivamente actualmente en los gobiernos locales y ha señalado dos modelos principales. Las grandes ciudades que se insertan en las grandes ciudades o capitales de América Latina. El modelo neoliberal y el de derecho a la ciudad. La pregunta concreta es, ¿crees que en este momento es oportuno para revisar esos dos modelos y plantearse otro tipo de alternativas? Bueno, por supuesto. Yo creo que es un momento para replantearse no solamente el modelo de ciudad, sino todas las dinámicas, ¿no es cierto?, que ocurren en las ciudades. Todos sabemos que esta pandemia global se ha concentrado principalmente en las ciudades, en las grandes ciudades. Y bueno, los efectos que va a tener aún todavía no podemos medirlos, pero sin lugar a dudas, es un conjunto de efectos que tienen que ver con la calidad de vida de las personas. En particular con las condiciones de habitabilidad de las viviendas, que como todos sabemos, son muy diferenciadas en nuestras ciudades latinoamericanas. Y que bueno, le va a dar justamente a esta pandemia una forma diferente de analizar las ciudades, porque a diferencia de lo que ocurre en las ciudades del mundo desarrollado, es muy claro que la pandemia se ha concentrado en nuestros barrios precarios, en nuestros barrios populares, en nuestras villas miserias, favelas, colonias populares. Y esto, bueno, pues va a llevar a que los investigadores construyamos una nueva agenda de investigación, donde replanteemos efectivamente estos modelos de ciudad que se han impuesto en las tres últimas décadas en América Latina. Por un lado, este modelo de ciudadano liberal, que es el que ha prevalecido con mayor o menor intensidad y que ha transformado de manera intensa y muy rápida ciertas zonas de la ciudad, pero que ha mercantilizado los bienes de la ciudad, que ha encarecido el acceso a los bienes de la ciudad. Y que, bueno, pues ha generado mayores inequidades en el acceso a esos bienes y servicios. Y por el otro lado, bueno, pues la respuesta de los movimientos sociales que han sido muy intensos en las ciudades de América Latina en las últimas décadas, que han enarbolado el derecho a la ciudad, que es una expresión acuñada por Henry Lefebvre en los años 60 del siglo XX, y que lo que justamente ha servido, porque se ha resignificado, no es el mismo sentido que tenía en el momento en que Henry Lefebvre la acuñó, es justamente poner sobre la mesa otro modelo de ciudad, un modelo de ciudad económica, social y ambientalmente sustentable. Entonces, cuando estos modelos de ciudad han coexistido de manera conflictiva durante las tres últimas décadas, pero se ha impuesto el primero y los resultados son el de las grandes desigualdades que se advierten en nuestras ciudades, creo que la pandemia lo que pone a discusión es justamente la necesidad de revisar esos modelos y de crear ciudades con mayor equidad. Con mayor justicia, con mejores condiciones de habitabilidad para todos, porque no solamente una situación, una contingencia sanitaria como esta afecta a estos sectores, sino al conjunto de la sociedad. Bueno, muchas gracias Alicia. Pero, ¿vos crees que los gobiernos locales están conscientes del hecho que los principales problemas de nuestras ciudades sean la pobreza y sobre todo las grandes desigualdades en el uso de los bienes de la ciudad? ¿Por ejemplo, vivienda, espacios públicos, movilidad y transporte? Y es, en realidad, eso afecta directamente a la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía. ¿Vos crees que esto está muy claro y muy transparente, como vos lo decís, en estas situaciones donde se ha extendido esta pandemia? Vuelvo a preguntarte, ¿los gobiernos locales son conscientes? Bueno, yo creo que sí, porque los gobiernos locales son los más próximos a la ciudadanía y entonces son los que están enfrentando la peor situación, ¿no? Son los que tienen que dar respuestas inmediatas ante una contingencia sanitaria que es inédita y que es de una intensidad tremenda. Pero creo que este es un problema de los tres niveles de gobierno, ¿no? De hecho, pues, demanda decisiones concentradas, ¿no? En los gobiernos nacionales, independientemente que luego los gobiernos estatales o provinciales tomen medidas particulares en función de cómo va desarrollándose esta pandemia. Yo creo que lo más importante sería buscar formas de coordinación entre estos tres ámbitos de gobierno. Esto es lo que me parece que es lo más inmediato, ¿no? O sea, lo que en realidad se requiere en este momento. Pero los gobiernos locales, que son los que a nosotros más nos interesa cuando trabajamos ciudades, porque son los responsables no solamente de la administración humana, sino de funciones de gobierno político local, de construir gobernanzas democráticas en nuestras ciudades, creo que justamente tienen no muchos recursos para enfrentar las condiciones de pobreza y de desigualdad tan intensas como las que se han instalado en las últimas décadas en nuestras ciudades. Bueno, todos sabemos que lo fundamental han sido las políticas económicas, que han sido las que han regido, ¿no es cierto?, la manera en cómo se transformaron nuestras ciudades. Y en este sentido, la pobreza y la desigualdad, en primer lugar, están vinculadas a ese modelo de desarrollo económico adoptado. Pero lo que ocurre en las ciudades es que esas desigualdades estructurales, esas desigualdades que vienen en el ingreso, se ven amplificadas justamente porque hay un conjunto de bienes y servicios que son colectivos, que son los propios de la ciudad, a los cuales se accede de manera muy diferenciada, tanto en términos de poder adquirirlos como de la calidad que tienen estos bienes. Y entonces esto amplifica esas desigualdades estructurales. Y los responsables de esos bienes colectivos son los gobiernos locales. Es decir, los problemas que tienen que ver con el transporte, con el agua, con los equipamientos, e inclusive con las demandas de vivienda, están directamente colocadas a las autoridades locales. Entonces, yo creo que sí tienen que hacer un esfuerzo, me parece a mí, de revisar las políticas públicas del ámbito local desde una perspectiva mucho más integrada. Lo que se pone en claro en esta situación es que el derecho a la salud, en este caso, es el fundamental, ¿no es cierto? No solamente es un derecho de salud individual, ¿no? De tener buena salud la ciudadanía, sino también de tener una capacidad hospitalaria instalada que sea adecuada para atender todas las demandas que pueda tener la ciudadanía. Pero también el derecho a la salud está vinculado con la alimentación, con la buena alimentación, y está vinculada a las buenas condiciones de la vivienda, ¿no? Todos sabemos que en estos barrios populares el hacinamiento es una de las características fundamentales. O sea, el número de personas por cuarto es muy alto en nuestros barrios populares precarios. Y hoy está visto que este es un factor, ¿no es cierto?, que está incidiendo de manera muy clara en la manera en cómo se va expandiendo la epidemia. También el acceso al agua, ¿no? O sea, tenemos dos consignas en este momento que son fundamentales, que es quédate en casa y lávate las manos. Y las dos están vinculadas a las condiciones de vida que tiene la gente. Y en este sentido, bueno, pues yo creo que es muy claro de que, aun cuando ciertas estadísticas dicen que la pobreza ha mejorado en las ciudades de América Latina, en el sentido que se han abatido ciertos niveles de pobreza, bueno, lo que esto demuestra de que no es suficiente y que cuando se provoca una crisis, inmediatamente se pone de manifiesta las condiciones de vulnerabilidad que tienen estos sectores populares, ¿no? Entonces, me parece que las políticas locales tienen que trabajar de manera mucho más, tienen que ser diseñadas e implementadas de manera mucho más articuladas entre sí, ¿no? Es decir, garantizar que el derecho a la salud esté vinculado con el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la calidad de vida, a los espacios públicos. Y en este sentido, la forma en cómo se estructuran en general las políticas públicas es de manera sectorial. Es una tradición, ¿no es cierto?, del aparato gubernamental de las ciudades latinoamericanas, incluso a nivel de los estados nacionales. Alicia, desde los gobiernos, particularmente, se está instalando un nuevo concepto denominado la nueva normalidad. ¿Vos crees que en este contexto de la nueva normalidad que vamos hacia ella, se van a transformar los modelos de ciudad o solo cambiarán algunas formas parciales, de alguna manera, de interacción social, el uso de las TIC y o los hábitos de consumo de los bienes individuales y generales? Bueno, creo que en lo inmediato sí va a haber cambios de comportamiento social, incluso para hacer una exigencia que van a tener las autoridades gubernamentales respecto a la ciudadanía, ¿no? Y todos las entendemos y las respetamos porque creemos que son fundamentales, ¿no?, para restaurar una nueva normalidad que debiéramos preguntarnos qué va a ser la nueva normalidad, ¿no? Creo que es muy difícil que en este momento podamos darle contenidos muy claros y precisos a qué es la nueva normalidad. Pareciera que en este momento es absolutamente indispensable cambiar algunas formas, ¿no es cierto?, de relación de la ciudadanía con los bienes de la ciudad, por ejemplo, de las personas entre sí, incluso en el interior de las casas, ¿no? Es decir, en la propia convivencia debe haber transformaciones profundas. Nosotros hicimos una investigación en este tiempo a partir de ver cuáles eran los efectos del aislamiento social en las viviendas y sí hay modificaciones sustantivas en, por ejemplo, en la distribución del tiempo y también de las actividades entre hombres y mujeres, ¿no? Y curiosamente, bueno, pues en la Ciudad de México, que es una ciudad de vanguardia, que es una ciudad donde realmente hay una actitud de parte de la ciudadanía muy innovadora y que no quiere decir que esto ocurra en todo el territorio nacional, se ve, por ejemplo, una mejor distribución de las tareas entre hombres y mujeres, pero de algunas tareas en especial, por ejemplo, las tareas domésticas y las que tienen que ver con la compra de alimentos, el salir a comprar los alimentos. Pero toda la carga de las demás tareas recae en las mujeres. Es decir, hay una situación donde las mujeres tienen que enfrentar absolutamente todas las actividades que antes las compartían con la escuela, por ejemplo, o con otros espacios de recreación, en el caso de los niños, y hoy están en sus espaldas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí se van a dar transformaciones importantes, culturales importantes, porque de alguna manera tiene que haber tareas compartidas en la familia y esto supone un cambio cultural. Y lo estamos viendo progresivamente, pero lo estamos viendo. Pero también en el caso, por ejemplo, de México, preocupa la violencia intrafamiliar, porque el estar todos en la casa, en pequeñas casas, en lugares donde es muy difícil la sobrevivencia, intensifica las tensiones y expone, sobre todo a las mujeres y a los niños, a situaciones de violencia intrafamiliar. Entonces, estamos en un momento muy difícil, donde seguramente para poder salir adelante va a haber cambios intrafamiliares, sociales, y por supuesto, yo creo que en este sentido, pues las organizaciones sociales, por ejemplo, de nuestras ciudades, tienen un papel importante que cumplir, como también las universidades, ¿no? En acompañar estos cambios y contribuir a que realmente se realicen con criterios de equidad, por ejemplo, de equidad de género, ¿no? Que me parece que es muy importante que estos temas se pongan sobre la mesa, que pensemos que si vamos a usar las tecnologías en el proceso de aprendizaje de los niños, no puede ser que sean nuevamente las mujeres las que se hagan cargo del apoyo que requieren, sobre todo a los niños menores, ¿no es cierto? Y también el cuidado, el cuidado de los adultos mayores, que también recae en las mujeres. Creo que hay ya muchísimas preocupaciones en torno a estos temas, y ojalá que también las políticas públicas, los gobiernos locales acompañen y apoyen transformaciones que deben ser sustantivas, ¿no? En el estilo de vida, en la forma de relación, en las relaciones entre el trabajo y el lugar de residencia. Todo el tema de la movilidad, por ejemplo, está en juego, ¿no? Es decir, nuestros sistemas de transporte público, por ejemplo, son sistemas en los cuales están desbordados por la demanda, ¿no es cierto?, de traslado que tienen los ciudadanos, porque justamente elegimos un modelo de ciudad que supone la expansión hacia las periferias. Entonces, el traslado de estas masas diariamente supone que estén absolutamente saturados los medios de transporte público. Bueno, si hay que estar a una distancia de más de un metro entre persona y persona, ¿cómo vamos a hacer para poder trasladar a toda esa gente a su lugar de residencia, al lugar de trabajo diariamente? Va a haber que tomar decisiones, este, yo pienso de mejorar el transporte público, no de hacer una fuerte inversión en materia de transporte público. Y del mismo modo, pues, mejorar también la vivienda, ¿no? Es decir, esto es un imperativo en nuestras ciudades. No podemos seguir, ¿no es cierto?, con estas viviendas precarias en las cuales no están dadas las condiciones mínimas, ¿no es cierto?, de una vivienda digna, como dicen nuestras leyes, nuestras constituciones nacionales y locales, y todo, y todas las normatividades que de alguna manera debieran regir las políticas urbanas. Alicia, en nombre de la Universidad Nacional de Quilmes TV y de Claxo TV y el mío propio, te agradecemos mucho este grato diálogo que siempre es tan fructífero y tan profundo. Muchísimas gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.